hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 426 ya te conté más o menos en el episodio anterior del podcast la actualización de la actualización de la actualización de ubuntu server y no solamente esto sino que hoy he vuelto a hacer la actualización de otro servidor y también he montado un lío monumental no solamente montado un lío monumental sino que además lo he grabado en vídeo y no te lo voy a poder mostrar por la sencilla razón de que mientras lo estaba grabando no le he puesto volumen con lo cual o sea volumen me refiero al audio con lo cual no se ha grabado absolutamente nada media hora de grabación para nada de nada en fin uno de los problemas con los que me encontré el otro día en la actualización de la actualización fue algunos de los contenedores que no se terminaron de levantar que bueno se pusieron en marcha pero no terminaban de funcionar un verdadero infierno y esto es uno de los problemas que más me impactaron y más me impactaron porque hay algunos servicios que realmente sí que me hacen falta o algunos servicios de los que dependo realmente porque los utilizo con mucha frecuencia entre estos dos hay dos fundamentales uno que me permite leer noticias y otro que me permite guardar enlaces están muy relacionados entre sí y están muy relacionados entre sí en tanto en cuanto yo leo noticias y las noticias que me resultan muy atractivas o muy interesantes o que quiero leerlas con detenimiento pues lo que hago es marcarlas con Wallabag así que retrotalléndome un poco en el tiempo pues contarte que básicamente utilizo estos dos servicios de forma masiva es decir utilizo como te decía un agregador de noticias como puede ser en mi caso concreto Fresh RSS o por lo menos es el que estaba utilizando y esta herramienta lo que me permite pues es leer las noticias de una forma muy rápida básicamente lo que hago es casi casi leerme el título leerme el título de la noticia si me interesa muchísimo o por lo menos si veo que es relativamente interesante a lo mejor me leo las dos primeros o tres primeras líneas y en función de lo que decida ahí ya lo guardo o directamente lo desecho y como lo guardo pues básicamente lo guardo utilizando un segundo servicio en este caso el segundo servicio que estoy utilizando es ni más ni menos que Wallabag Wallabag lo único que hace es guardar los enlaces realmente Wallabag hace algo más Wallabag lo que hace no solamente es guardarme los enlaces sino que además los limpia guarda un extracto básicamente de lo contenido ¿qué es lo que sucede? bueno pues lo que me sucede habitualmente con estos dos servicios tanto con el agregador en este caso Fresh RSS como la otra aplicación la aplicación que me permite guardar los enlaces es decir Wallabag pues son dos servicios que están implementados en Python perdón en Python en PHP y por algún tipo de razón que no ha terminado de caer todavía pues no se levantan siempre se quedan en un estado absurdo en un estado poco saludable que dicen unhealthy y no se levantan ¿qué es lo que sucede? bueno pues que mientras estoy en mi casa pues no pasa nada porque simplemente lo que tengo que hacer es ir al servidor y reiniciarlo pero cuando estoy fuera no siempre tengo acceso al servidor es más en muchas ocasiones lo que suele suceder es que por IP lo tengo bloqueado y con lo cual si no puedo hacer desde mi equipo tampoco puedo llegar allí no lo puedo reiniciar etcétera etcétera como te digo últimamente estoy bastante influenciado por lo que en su momento Marco dijo Ángel de Yugi que fue el uso de aplicaciones y servicios implementados con Go con Gola es decir con este lenguaje desarrollado por Google ¿qué ventajas tiene? bueno pues que normalmente se trata de servicios mucho más ligeros que los servicios implementados en PHP porque además de PHP necesitan Apache y si bien Apache es un servicio que está muy optimizado pues la combinación de Apache con PHP en ocasiones no me termina de funcionar y en general siempre es con estos dos servicios con otros servicios no he tenido tanto problema así que después de esto pues he estado dándole vueltas a qué podía hacer para evitarme encontrarme de nuevo en la situación de pues no tener ni Fresh RSS ni tener Wallabag funcionando con lo cual no podía ni leer noticias cuando iba por ahí ni siquiera marcarlas y esto es algo que en las últimas semanas me viene sucediendo con frecuencia y tan con frecuencia que te diría que llevo bastante tiempo sin leer noticias básicamente por la pereza que me da así que pues bueno he estado buscando una solución he buscado una solución desde hace pues desde hace bastante tiempo desde hace bastante tiempo que voy tonteando con distintas herramientas para cambiarme y una de ellas es básicamente Miniflux Miniflux es una alternativa a Fresh RSS pero implementada en Go con lo cual tiene las ventajas que te he comentado anteriormente hasta ahora no la he estado utilizando porque me faltaba algo y me faltaba básicamente una herramienta para consumirla desde el móvil porque yo tanto Fresh RSS como Wallabag son dos aplicaciones que consumo desde el móvil en el caso de Fresh RSS utilizo Fitme y en el caso de Wallabag utilizo la aplicación de Wallabag pero claro y cómo consumía o cómo podía consumir Miniflux la alternativa a Fresh RSS desde Android pues esto se ha venido a solucionar por una aplicación que se llama Microflux lo cierto es que no termina de mostrarme todas las noticias exactamente como yo quiero yo creo que las imágenes no las muestra pero es que casi que me da lo mismo porque yo a lo que voy es básicamente al contenido del texto y con Microflux la verdad es que vas súper súper rápido la primera actualización que he hecho me ha vuelto un poco tarumba porque claro me ha intentado descargar las 1500 noticias o las 2000 noticias que había allí y no ha sido lo suficientemente hábil como para decir que las des vaya que las que prescindiera de ellas que no me las actualizará que me olvidaba pero bueno no lo he hecho y ha sido un poco error pero sinceramente aún así con el con la aplicación con Microflux he ido súper rápido prácticamente yo te diría que en una hora o una cosa así había visto todas las noticias ya te digo que la palabra adecuada es visto porque simplemente he leído el enunciado y en muchas ocasiones no he leído todas las palabras del enunciado ni siquiera todas las letras de todas las palabras así que ya te puedes imaginar que he ido súper súper rápido ¿Por qué Miniflux? Bueno como te decía Miniflux es una aplicación implementada en Go se trata de un lector de feed súper minimalista pero súper súper minimalista y tan súper minimalista que prácticamente te muestra lo mínimo minimorum es una herramienta que está pensada para leer noticias a la velocidad de la luz como te diría qué características tiene esta aplicación lo primero es que está optimizado para la lectura y no solamente optimizado en el sentido de que es muy rápida sino en el sentido de que los layouts las disposiciones que tiene son muy cómodas para leer los colores que se han elegido para mostrarte para el contenido para mostrarte la lectura también exactamente lo mismo está muy pensado enfocado en el tema de la lectura y en el caso de los colores sucede tres cuartos de los mismos de lo mismo los colores que se han elegido tanto en la versión oscura como la versión clara y estoy hablando siempre de la parte de web son colores que están muy pensados para facilitarte la lectura otra de las características que tiene es el tema de la descarga del contenido de las páginas en general esto de la descarga del contenido de las páginas sabrás que hay muchas páginas que cuando lees de rss no te muestra todo el contenido sino que solamente te muestra un extracto del contenido con el objeto de obligarte a que visites la página web bueno pues miniflux se encarga no solamente de leerte esa parte de contenido sino que en caso de que suceda esto va hacia la página completa y te lo descarga todo con lo cual vas a tener la página completa en tu equipo inicialmente hace unos años cuando yo comencé a escribir blogs o sea escribir en el blog y etcétera etcétera era muy maniático con esto me fastidiaba que la gente pues no fuera a la página web para consumir el contenido creía que era necesario que la página que la gente fuera a consumir el contenido a la página web porque bueno pues por aquello de lego básicamente por aquello de que aumente el número de visitas por aquello de en el caso de que tengas anuncios yo hace muchos años que quite los anuncios pero si tienes anuncios pues claro te interesa que vayan a la página a consumir esos anuncios hoy en día me importa por poco que te diga un comino y me importa un comino porque yo lo que quiero es que tú consumas mi contenido que tú estés informado que te guste mi contenido que disfrutes con mi contenido entonces dónde lo consumas pues eso depende única y exclusivamente de ti el resto bueno pues como aquel casi que me da lo mismo y qué más características tiene esta aplicación aparte de esto de descargarte todo el contenido pues poco más te voy a decir tiene poco más porque el objetivo del desarrollador de esta aplicación básicamente es centrarse en hacer pocas cosas pero esas pocas cosas que haga las haga muy bien y por eso te digo que muchas más cosas de las que te acabo de contar no vas a tener se trata de una herramienta que está muy pensada muy enfocada en el consumo de contenido y por esto está pensado sobre todo en el tema de productividad y por qué productividad pues porque te ofrece una serie de atajos para que te sea mucho más sencillo tanto desplazarte a lo largo y ancho de un artículo como para desplazarte entre artículos y evidentemente la otra parte que es la privacidad que muchas ocasiones pues nos preocupa y nos ocupa tanto pues en el caso de que utilices una herramienta como puede ser mini flux no te tienes que preocupar de nada porque cuando hace la descarga cuando hace el consumo de la imagen del cuando hace el consumo del ahora te diré yo del contenido lo que hace es lo limpia y lo limpia entre otras cosas quitándole hasta el pixel que se utiliza que se utiliza para hacerte el traqueo con lo cual evidentemente en la máquina donde estés o donde tengas instalado mini flux ahí sí que va a haber un traqueo porque vas a ver que lo has descargado desde allí pero en tu equipo si lo llevas lo estás consumiendo desde un móvil pues no va a haber traqueo ninguno porque el pixel se ha quedado exactamente en el lado de mini flux la instalación bueno pues como te puedes hacer una idea y viniendo del tema de ser host y con todos los preámbulos y los preliminares que te he estado contando pues básicamente yo lo he instalado con docker y me he creado el docker compost que por supuesto ya tienes disponible desde el proyecto es el host y súper sencillo de instalar pero te tengo que decir que también tienes disponible los paquetes tanto en versión rpm como en versión de en punto de con lo cual tampoco vas a tener ningún problema así que con esto lo tendrías solucionado y lo tendrías instalado en un periquete con esto ya te hablado tanto de mini flux como de micro flux en el caso de que vayas a instalarte la aplicación android pero además de esto también te he hablado de otra cosa que es de wallabag sí ciertamente intentado también eliminar wallabag wallabag lo tengo instalado de la forma más sencilla no tengo ni una ni una base de datos externa ni nada de nada simplemente tal y como viene es como lo tengo instalado sin nada más al final aunque tenga mil registros o de mil registros da lo mismo es una base de datos súper pequeña que no va a tener ningún tipo de problema con lo cual por ahí solucionado decirte que hace bastante tiempo hace mucho tiempo que yo utiliza básicamente pocket pero porque es esta herramienta que hace poco compró firefox bueno hace poco que a lo mejor hace un par de años pero en el mundo de la informática hace relativamente bueno en el mundo en general la cuestión es que cuando ángel de you geek me descubrió wallabag pues yo inicialmente no terminaba de entender o no terminaba de leer el sentido y ahora prácticamente no puedo vivir sin él pero claro con todo esto que me ha sucedido con los preliminares que te he contado pues he estado relativamente muy concienciado en abandonar wallabag y volver a pocket y lo he intentado de hecho no solamente lo he intentado sino que he instalado pocket en mi móvil y lo he estado utilizando durante dos o tres días y al final he vuelto a wallabag estoy tan acostumbrado al flujo de trabajo de wallabag que ahora cambiar de servicio volverme otra vez a pocket me da muchísima pereza y me da muchísima pereza por dos razones la primera es que claro en pocket no voy a tener todos los enlaces que tengo actualmente la mayoría de enlaces ya no los tengo pero no solamente es eso sino que actualmente estoy muy acostumbrado al uso de wallabag de moverme dentro de wallabag de saber cómo tengo que descargar y no solamente esto además he creado un complemento bueno mejor dicho una herramienta directamente para la terminal implementada en rush que me permite acceder a wallabag y ver el contenido y no solamente esto sino que además también tengo un bot para wallabag en fin que alrededor de wallabag que he creado un pequeño ecosistema y que ahora pues migrar a pocket me da mucha pereza de hecho he estado incluso mirando la api de pocket para intentar aprovecharla pero de verdad muchísima pereza claro que aquí me encuentro en una difícil tesitura que es lo que hago porque claro si me quedo o sea el problema quiero decir al final de press rss lo he solucionado con mini flux pero cómo solucionar el problema de wallabag pues lo he intentado mitigar y lo he intentado mitigar de dos maneras posibles la primera es que yo tengo y esto ya lo he contado en algún que otro episodio del podcast yo tengo watchtower para actualizar todas las imágenes y entre todas las imágenes que actualizo es decir no solamente actualiza las imágenes las imágenes docker actualiza la imagen docker y recrea de nuevo los contenedores en esta operación de recrear los contenedores la situación en la que me he encontrado básicamente es que al recrear los contenedores tanto el de press rss quiero decir el ya betusto press rss y wallabag caen y no se vuelven a levantar entonces primer paso ha sido obviar la actualización de wallabag vía watchtower lo que he hecho ha sido añadir que solamente sea monitorizado de forma que cuando salga una nueva versión de wallabag me avise pero no lo actualice esto ha sido una excepción que le he puesto a watchtower y luego la siguiente opción o la siguiente medida que he tomado para evitarme el problema de encontrarme fuera de casa y sin poder acceder a wallabag ha sido utilizar otro docker otro contenedor otra imagen que es básicamente watchtower watchtower es una herramienta que lo que hace es levantar servicios bueno levantar contenedores levantar imágenes que estén enfermos es decir que no respondan bien de forma que él está monitorizando todos los contenedores que tengo levantado actualmente y en caso de que vea que hay alguno que se encuentre en una situación no adecuada pues va a intentarlo levantar evidentemente este servicio watchdog no solamente está disponible o no solamente lo he puesto disponible para wallabag sino que lo he levantado y está disponible para cualquier otro servicio sin embargo tienes que definir qué servicios o qué contenedores quieres que vigile para esto simplemente es añadir una etiqueta una label a la docker compost de watchdog bueno en este caso de wallabag diciéndole pues que quieres que se encargue de vigilarlo y que en caso de que falle pues lo intente levantar o sea que al final al servicio de wallabag le he añadido dos etiquetas una etiqueta para que solamente monitorice wallabag y una segunda etiqueta para que en caso de que lo vea chungo básicamente se encargue de levantarlo en las notas del podcast te he dejado estas dos etiquetas para que veas que es realmente sencillo tenerlo y no solamente sencillo tener esto sino además tenerlo monitorizado etcétera etcétera en fin una auténtica maravilla decirte que watchdog perdón watchdog no watchtower que es la que utilizo para actualizar las imágenes antes lo tenía sincronizado con telegram de forma que cuando se producía cualquier actualización me avisaba por telegram recientemente como ya conté en un podcast anterior lo que he hecho ha sido ir migrando muchos de estos avisos a matermos de forma que en lugar de que me avise y que me llene mi canal de telegram de avisos pues que lo haga a través de matermos y en matermos he ido creando distintos canales porque como ya te comenté funciona exactamente igual que slack pues he ido creando distintos canales para que en cada canal me vaya avisando de las cosas que a mí me importan o que me interesan por ejemplo si me envías un correo si me haces una pregunta si me mencionan en twitter todo eso está en distintos canales de matermos y he añadido uno más que es un canal de actualizaciones de forma que cada vez que se actualiza cualquier imagen docker en mi servidor pues me manda un aviso y pues estoy enterado de todo así que nada ya has visto mi medio migración de Wallabag a perdón de Freser RSS que he migrado básicamente a Miniflux y en el caso de Fitme he migrado a Microflux con estos dos ya tengo la parte de toda la lectura de noticias y luego por otra parte la otra parte que me quedaba pendiente es la migración de Wallabag que al final me he quedado en Wallabag pero he añadido estos dos detallitos fundamentales que son la parte de Watchtower y la parte de Watchdog y nada más esto es un poco lo que quería contarte en este episodio del podcast y ya ves ya tienes aquí cositas para poder implementar y poder poner en marcha tanto la parte de las noticias en el caso de que no lo tengas como la parte de Watchtower y la parte de Watchdog y poco más esto es lo que yo quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast si puedes te agradecería esa valoración en Apple Podcast ya sabes que la forma de dar a conocer este proyecto bla 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 que no quiero hacerme pesado recuerda que este es un podcast de la red de podcasts de Sospechosos Habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcasts de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra Sospechosos Habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linus y en este caso con todo lo que te he contado mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego